Óyeme, este año muchos usamos el tiempo de estar en casa para reinventarnos, pero ¿tú sabes quién se reinventó de verdad? El Black Friday de Walmart. Este próximo 4 y 5 de diciembre celebra su cuarta superventa de Black Friday y con cientos de ahorros exclusivos en tienda durante los dos días. Visita walmartpr.com slash superventas para que conozcas los detalles y protocolos de seguridad. Termina el año ahorrando con más conveniencia y seguridad en las superventas de Black Friday de Walmart. Nosotros vamos a una pausa. Venga rápido, este Puerto Rico gana.